ahí va, vamos, vamos, primera partida uff, vamos a ver que tal nos va vamos a ver que tal nos va uff, over and under ella por la izquierda yo por la derecha vamos, primera ronda uy, uy, uy uy, uy man, ese va por la derecha no, 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 me pego ay, 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 que me pego minor cuerpo 1, ya vine, Balamex di perdón que me habían llamado no te preocupes salimos a la par, salimos a la par subo primero ah, me caigo ay, me caí no, me caí me caí, la primera no, me caí, que bobo me caí es que me quedé pensando me quedé pensando no, me caí no, que tonto me caí bueno, ya me gané la primera es que no sé como me caí ahí mira, estuvo practicando man, estuvo practicando se nota eh, la había dicho que sin emotes pero bueno se murió la había dicho que sin emotes en los mapas de carreras pero bueno la va a pasar la vamos a ganar de otras maneras ahí está victoria 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 contra el buen nono no se les olvide mañana versus a las 6 de la tarde contra nono puro blocktash ese nono me quiere ganar ahorita tranquila me voy a confiar y cuando menos le desespere pum le voy a dar un puñetazo cuando menos se lo espere le voy a dar el puñetazo ahí está vean les dije cuando menos se le espere le doy el puñetazo ay que mal ay 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 que me va a pegar no porque dijimos que solo puños dijimos que en este mapa solo puños aunque ella está usando patadas pero bueno le había dicho que solo puños pero no pasalo ay 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 que me muero ay ay que me muero yo solo ay 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 que me muero yo la verdad es que voy a hacer todo el recorrido se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó solita se cayó solita y casi me moría casi yo me moría en los picos aquí en ese es donde me puede ganar y se volvió pegar no sé que no le pegué se pegó yo solita es que por usar la patada se está poniendo muy nerviosa hay que cruzarlo vamos vamos victoria y es que no sabe dar la patada se está no pasa nada ya que juegue como quiera es que aquí ese salto yo no sé hacer vamos 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 me caí me caí me caí me caí ¿lo alcanzo? ¿lo alcanzo? no, no le alcanzo es que me caí le pegó la bola pobrecita le dio la bola amorcito me disparas Spotify son 115 pesos amor y no tengo que pagar por tres meses y así ya para que no se escuchen las anunchas 115 pesos amor mío ¿te lo disparas? ¿te lo disparas amor mío? esta la voy a ganar bueno espero a ver si no me quemo a ver si no me quemo me quemé a ver si no me quemo y me quemé lo recorro todo lo recorro todo se cayó se cayó se cayó se cayó se cayó solita me caigo yo también se cayó solita se cayó solita necesita practicar esos trucos se cayó ahora me voy a perseguir ahora me voy a perseguir ella no le di bueno ya vamos ya vamos a terminar esto también se va a sentir mal si no juego bien vamos a terminar esto que puta que me muera ahorita ¡ay! ¡retira! ¡ay, ay, ay! vamos, vamos, vamos vamos toma ahí le di le di un buen puñetazo ¿esa es mi novia? no mi novia es Liz anda por ahí oye estaría bien enfrentarme a Liz sí chencito dije cuántos focos se necesitan para cambiar un balán ¡ah! ¡perdón! mi hijo me mané te quería decir algo ahorita que me diga ¡ay! ¡qué buen puñetazo! soy malísimo saltando los puños necesito practicar más en bloques no, 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 ahí no, no, ya me caí no, no, ya me caí ¡ah! me caí ¡ay, eso bobo! pues la ganó Mane me caí ahí como bobo ¡ah! pues bueno GG GG por por Mane me ganó me ganó tres, ¿no? buenísima Mane así queda la cosa chicos tres siete a tres de